El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. El día de hoy, vivimos con alegría esta solemnidad de la ascensión del Señor. El próximo domingo, Pentecostés. Yo hoy día, recordando a todas las mamás que en su día las recordamos, y entendemos cómo este gran día lleva a reflexionar sobre esta ascensión del Señor. Señor, no es un desprendimiento o una separación. Miren, no es un desprendimiento ni una separación esta solemnidad, o un alejamiento de nosotros, sino el cumplimiento de su misión. O sea, Cristo cumple con su misión y vive lo que todos tenemos que vivir. Nos alegra esta ascensión para que nosotros realmente vean que sube al Padre, también reflexionar que bajó para hacernos subir. Por eso ese verbo se hizo carne. Viene, baja a nosotros, por ese sí de la Virgen María. Y sube, para que nosotros aprendamos a mirar un poco más allá de la distancia corta que a veces observamos. Entonces, al meditar sobre esta ascensión, cada uno de nosotros vamos entendiendo, baja a la profundidad de la tierra, para que el cielo se abra sobre nosotros. Y ese lugar donde aspiramos todos, y todas las mamás también, están aquí, pero en algún momento no están aquí. Y que sus hijos la observan desde que nacieron, llega un momento y las ven partir. Pero ese hecho de ver partir a nuestra madre, es para que nos llenemos de alegría, y que tienen sus madres vivas, aprender a valorar a su madre. Que al mirarla o al escucharla, gracias a ella, es que podemos decir mamá, a todas las mujeres que tienen hijos. Y a las que no tienen, valorar también su sacrificio, porque algunas no tienen hijos. se casaron y no pueden tener, porque es un don que Dios regala, a unas el don de la maternidad, y otros les dan la oportunidad, de dar su vida por otro. Qué importante es meditar sobre todo esto. Y entonces cada uno vamos mirando, que el fundamento de toda nuestra vida, está llena de esperanza. Si perdemos la esperanza, ya se nos acabó todo. Llenarnos de esperanza, Cristo asciende al cielo, llevando, llevando, miren, al corazón de Dios, toda nuestra humanidad, de expectativas e interrogantes. ¿Cuántas expectativas vive el hombre hoy día? ¿Cuántas mamás viven en esa expectativa? ¿Y cuántas interrogantes? Pues Jesús, con más razón, ha vivido todo esto. Pero Él, nos va llenando, de esa serenidad del mismo. Porque hay que vivir con una serenidad, aprovechar la vida que Dios nos va regalando, aquí donde estamos o donde estemos. Mira, aquí donde estamos y donde estemos. Y vivir esa proyección, Jesús dijo, me voy a preparar el sitio. Mira, me voy a preparar el sitio. Y todos sabemos cuál es el sitio. Pero al mismo tiempo, vivir la realidad de nuestra vida transitoria en la tierra. ¿A Jesús lo buscaban? ¿Y por qué me buscan? ¿Acaso por la comida que les di? Busquen el alimento que no se malogra. Y ese es Jesús, el pan de vida. Como muchas mamás dirán, ¿y por qué me buscas? Ya cuando son abuelas, busquen amarse entre unos y otros. No me busquen para cuidar nietos. Y usted sí se va a divertir por otro lado. Busquen vivir en armonía en su casa. Y cada hijo, busquen en armonía y vivir en armonía en su familia. Porque la familia es el papá, la mamá y los hermanos. Y cuando una mujer tiene un hijo, cada hijo va formando su familia. Y de eso se tienen que preocupar ellos. Miren, de eso. Tenerlo presente. Entonces, esta sanción del Señor nos lleva a meditar sobre todo esto. Cristo es la cabeza y el primogénito. Pero a veces sacamos la cabeza de Cristo en nuestra vida y cualquier acontecimiento al hombre lo desmorona, ¿no? Hasta cuando muere una mamá, algunos quieren meterse al nicho, ¿no? Se desgañotan. Pero cuando está viva, nunca la buscaron. Recién se dan cuenta de lo que han perdido. Esto mismo, pasándola en la vida de Cristo. ¿Cuántas veces nos dejamos de lado y cuando hay una desgracia, hasta le echamos la culpa? Sin embargo, nos olvidamos. Dice, me voy, pero volveré. Porque se queda en la vida de cada uno de nosotros. Pero anhela que entre unos y otros vayamos construyendo un mundo fraterno. Vivir y buscar un mundo fraterno. Pero a veces queremos buscar un mundo fraterno huyendo de nuestra realidad, ¿no? Pero, amistos, ¿cuánta gente tiene la mamá y se van a buscar la fraternidad con el vecino? Y cuando les pasa una desgracia, van corriendo a buscar a la mamá si tiene un sol para pagar el pasaje. Bueno, ya nada cuesta un sol, ¿no? Por decir, la buscan por intereses. A Jesús no hay que buscarla por intereses. Hay que buscarla o a la Virgen María. Buscarla para decirle qué alegría estamos buscando que el mundo sea fraterno. Pero nadie te lo va a construir. Tú tienes que construirlo. Mira, tú tienes que construirlo. Y eso es a base de esfuerzo. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos un aderinto y mi mamá llevaba un momento que decía, gritaba, ¡Paz! ¡Ya basta de desórdenes! Tranquilidad con todos. Porque tiene que haber alguien que diga, ¡Oye, pónganse en orden! Ya se fue, ya está en el cielo feliz y tranquila, cuidadita ya. Pero se quedó esa palabra, ¿no? A veces fuerte, con un grito, como diciendo, ¡Pónganse atentos! ¡Vivan unidos! Y hasta ahora somos unidos, ¿no? Por eso, esto pasemos a la Virgen María. ¿Qué nos diría en este mes de mayo? ¡Paz ya de tanto laberinto! ¡Paz de seguir a los perros por todas partes y a los gatos y se olvida de la gente que tienen cerca y es su madre o sus hermanos! ¿Cuántos detalles uno tiene que tener en cuenta? Jesús, pues, se llena de esa alegría, se esforzó por cada uno, quiere que no perdamos la esperanza, él asciende y todos se quedan mirando arriba. ¿Qué hacen mirando arriba? Hay momentos y se oye, tontos, ¿qué hacen mirando para arriba? Sé muchas cosas aquí en la tierra para preocuparse de lo que hay que hacer, ¿no? Y a veces uno se queda mirando ahí, trae éxtasis, pero se olvida de lo que está en la tierra. Esto mismo, pásalo a tu casa. A veces uno está mirando por otro lado y se olvida de lo que está en la casa. ¿Se acuerdan cuando alguien ya se murió? No hay que esperar que se muera, ¿no? En vida, todo. En vida, todo. La iglesia necesita personas llenas de esperanza. Si imaginan ustedes la iglesia llena de gente pesimista, llena de gente interesada, llena de gente incomodona. No, eso no necesita la iglesia. Todos necesitamos personas de esperanza que cada uno luche en el lugar donde está. Es como el que vive en el cerro. Ay, que vivo aquí y no hace nada por arreglar el cerro. Lucha ya en tu lugar donde estás viviendo y verás que después se verá un futuro. Qué bonito está esto. Y mucha gente que tiene esperanza decir, ay, ¿cuándo viviremos bien? Pero eso sale de cada uno. No hay que huir. Lo pasamos a nuestra casa. No hay que huir de la realidad de nuestra casa. Ay, quisiera vivir mejor. Lucha pues, esfuérzate. Cuando comiences a trabajar, comienza a arreglar un rincón de tu casa y los que llegan dicen, que bien estoy aquí. Pero no solamente cosas materiales, sino construir un ambiente de amor fraterno. Un ambiente de unidad. ¿Cuántas mamás sufren hoy día? ¿No? Bastantes. Que no tengo necesidad de aprenderlo aquí, ¿no? Uno va caminando y me viendo rostros sufrientes e hijos también indiferentes, ¿no? Pero a la larga saben lo que han perdido cuando ya no están. Pasemos a la Virgen María. A veces somos indiferentes con ella. Nos pasamos de largo. Pero cuando hay un problema, ay, mamita linda, ayúdame. ¿Sí? Pero la mamita linda la tuya estirada cuando despreciaste a Jesús y te olvidaste que cuando Jesús asciende y les envía lo suyo, vayan y evangelicen. Propaguen lo que anhela. Es que lo conozcan a Él. Esto partiendo de nuestra casa. Anda y propaga lo que has aprendido en tu casa. Porque cada uno salimos, ¿no? En la etapa que estábamos en nuestra casa y salimos. Yo salía a los 15 años, terminé el colegio, ya, me mandaron a otro sitio, ¿no? Pero lo que se aprende no se pierde. Y donde uno esté, busca la vida comunitaria, busca el amor fraterno, busca la integración entre unos y otros, porque entre todos hay que cuidarnos, ¿no? Esto lo pasamos en la misa dominical. Y la misa dominical es viva cuando todos le dan vida y cuando llegan alegres, ¿no? Hace tiempo, bueno, hace pocas veces se celebró a misa siete, ¿no? Pero las anteriores decían, o una vez, o no sé cuánto, qué importante es la acogida. Cuando hay acogida, nadie se va. ¿Y quién da la acogida? Los que vienen a misa van a entrar, hola, ¿cómo están? Buenos días. Acá hay un sitio, ¿no? ¿No? Hay una persona mayor, oye, te cedo el sitio para que no estés parada. Hay una persona embarazada, oye, ves, yo me paro para que te sientes tú. Eso es cuando hay acogida. Pero cuando no hay acogida, cualquier movimiento se va. ¿Por qué no hubo acogida? ¿Pues la acogida de quién? ¿Del Padre? No, de los fieles que se van sentando en la misma banca, ¿no? Que vienen a escuchar la palabra de Dios y tienen interés en centrarse alrededor de la mesa eucarística. Pues la ascensión nos lleva a vivir lleno de esperanza, no estar mirando, ay, mira, que alteración. No, como estoy yo preparando el momento que Jesús me invita a que sea hombre de esperanza, que experimente, mire, porque lo experimentamos, ¿no? Experimentamos el peso del cansancio y la fragilidad. Hoy es el Día de la Madre. ¿Cuántas mamás experimentan el cansancio y la fragilidad? El cansancio es de que los hijos no hacen nada y las abuelas cansadas de que los hijos solo le llevan nietos y no hacen nada y se olvidan de mirar a que son frágiles, ¿no? Entonces, Jesús viene con los frágiles, los pecadores. Una mamá está cerca del que está más débil. Es en otro lugar, ¿no? Y vivía también el Día de la Madre. Un hijo cuando ama a su madre, aunque esté con la cara desfigurada porque hubo un incendio y se quemó, la sigue viendo bonita porque mira lo que hay dentro. Si un hijo cuando ama a su madre no se avergüence en presentarla. Esta es mi mamá, ¿no? Pero cuando no aman a su madre, ya ustedes habrán visto hace cuantas cosas que salen por YouTube, ¿no? Que el hijo se avergüence y dice, no, ya no es mi mamá y la empleada. qué pena, ¿no? Esto mismo lo pasamos a Jesús, a la Virgen María. A ese nos avergonzamos. Decir, esta es la madre del que ha dado la vida por mí y que ha venido para que yo viva mejor y que no pierda la esperanza. Mire, amada con amor eterno. La Virgen María amada con amor eterno. Y cada mamá tiene que sentirse amada con amor eterno, podríamos decir. Porque, ¿qué mamá se va a sentirse triste de que tuvo un hijo? Yo creo que no, ¿no? Valorar que Dios le regaló el don de la maternidad y que otras quieran tener hijos y no pueden. Y no pueden. Pero yo le digo, no se pongan tristes. Porque si estás educando a una persona, ahí estás asumiendo el papel de una madre. Ahí estás asumiendo el papel de una madre. Porque estás dando la vida por otro. Algún día crecerá y va a ser la persona que te va a acompañar. Aunque sea con ola, ¿no? Porque no pierda la esperanza. Que siempre alguien se va a acordar de ti. Que su cansancio, sus heridas se vuelvan que están sedientas de la verdad de Dios. de la bondad de Dios, de su belleza, que realmente en sus sueños no hay oscuridades, sino luces. Porque del bautismo todos tenemos que ser luz en el caminar de la vida diaria. Por eso, apóstoles, ¿cuánto pasaron tan bien, no? Andaron, trabajaron, fueron cumpliendo con su misión una tarea que no es nada fácil. Pero vivían contentos. A uno los mataron y otros se murieron de muerte natural, ¿no? De los seguidores. Pero defendían el nombre de Cristo. Defendían su casa. Como nosotros tenemos que defender nuestra casa. Y la casa es toda la iglesia. Donde todos somos iglesia. No es que yo vive en una zona residencial y yo vive en una zona pues de una barriada. No. Todos vivimos del bautismo en una casa grande y que es el mundo y que hemos sido colocados aquí para cumplir con una misión. Cada uno cumpliendo con una misión. Y para esto no hay fronteras. Y donde uno va caminando va observando que allí está el hermano también. Y no hay que quitarle la oportunidad del hermano. Miren, como una mamá nunca se va a poner triste porque el hijo se casa y se va a otra casa. ¿No? Dice, ahora la voy a seguir para encontrarme con ella. No, déjala que viva tranquila en su casa. No, que ella tendrá sus hijos y también se va a preocupar como tú te preocupaste por tus hijos. Esto en la vida de cada uno de nosotros no hay que quitar el tiempo a otro de la oportunidad de demostrar ese amor que Dios quiere que lo demos a conocer. Ahora, yo no le voy a decir a los hijos y olvídate de tu mamá, ¿no? No, búscala también, todo tiene su momento, ¿no? Todo tiene su momento que se integran y es el día de la madre. Algunos se preocupan de si eres el día de la madre y me voy a ir al cementerio. Ni cuenta esa edad que ha sido. Ni cuenta si la has llevado a las mejores flores del mundo. Nada. Se asustan cuando yo digo que mi mamá se murió y nunca más fue al cementerio. Pero todos los días la tengo en cuenta en la misa. Cuando ya no está, tener en cuenta las oraciones. Pero sí recordar cuando nos daba de comer, ¿no? Come esto, come lo otro. Cuando tenían dinero, cuando no tenían dinero. Por recordar también la comida que nos da la Virgen María. De su vientre, ese verbo se hizo calma, salió y se dio como comida. comételo a Jesús. Él te va a aumentar la fe y no vas a perder nunca la esperanza. Pues es una fiesta que cada uno de los cristianos tenemos que recordarla muy bien. El día de hoy la ascensión del Señor que la tenemos que vivir. Esa es su vida y su vuelta. Mira, sube, baja porque dijo no se pongan tristes, me quedaré con ustedes hasta el final. Nuestras madres sí cuando mueren se van, ya no bajan, ¿no? Por eso cuando están aquí hay que aprovechar mientras están aquí pero nos están esperando y para llegar allá hay que cumplir con el mandato de Jesús amarnos entre unos y otros y vivir una experiencia compartida. Mira, una experiencia compartida. Lo que vivimos en nuestra casa se comparte no hablándolo, ¿no? Sino refleja en tu vida lo que has aprendido y estás atento de uno y otro aunque no hablen, ¿no? ¿Cuántas mamás viven calladitas, ¿no? Que van avanzando, van evangelizando que a veces sin haber estudiado nada. Su estilo de vida ya va enseñando mucho. Como muchas de ustedes van enseñando mucho, ¿no? Entonces es un reto para cada uno de nosotros. Es un reto grande. hombres y mujeres de hoy necesitados de una palabra que dé sentido a nuestra existencia. Mira, que dé sentido a nuestra existencia. Por eso todas las mamás necesitan unas palabras de aliento, ¿no? Para que sigan viviendo el sentido de su existencia en el mundo. Mamá no es cualquiera. Es un trabajo difícil, ¿no? Muy difícil porque de que está la vida en su vientre ya le van arrancando parte de su vida y ese ser vivo le está quitando comida porque tiene que alimentarse y entonces se va llenando de amor, ¿no? Porque está en el vientre. ¿Cuánta comida le habré quitado a mi mamá, ¿no? Miren, que yo nací y antes de que tenga un año nacieron dos más y éramos tres, ¿no? Imagínense que rapíes que las otras dos se fueron comiendo, ¿no? Pero el amor era mejor comida. Esto en tu vida diaria da amor a los demás te va a costar mucho pero el regalo será grande. Pues el Evangelio te va a ir ayudando a seguir asumiendo tu papel de madre responsable porque no hay ninguna madre que no sea responsable. Descuidadas habrán algunas, ¿no? Porque no aprendieron mucho, ¿no? Pero si son responsables cuando llega el momento de llevar la comida a los hijos, cuando tienen que pagar el colegio, cuando tienen que... Sabe Dios, ustedes mejor que yo conocen todo esto. Algunas cosas no sabrán, pues, ¿no? Pero así es la vida. Uno va aprendiendo y van aprendiendo cada día. Por eso Jesús nos enseña y nos va a enviar el Espíritu Santo dentro de pronto para que no nos olvidemos de sus enseñanzas. Que Él sigue cumpliendo su promesa y está presente en nosotros. Jesús camina a nuestro lado y nos infunde su Espíritu. Miren qué bonito sería que cada domingo cuando vienen a misa digan, voy caminando con Jesús me trae a misa, voy caminando con Él y salgo y me voy con Él para llegar a mi casa con alegría. Miren, con alegría y está viviendo el Espíritu Misionero. Por eso es muy importante que cada uno aprendamos a responder si experimentamos la urgencia de compartir mi fe y dar testimonio de Jesucristo con humildad, miren, de compartir mi fe que Dios nos la regala y dar testimonio de Jesucristo con humildad y con verdadero convencimiento. Nos sentamos para responder ¿y qué me dicen? A veces no entendemos. Pero tenemos que convencernos que Cristo se queda sentido en nuestra vida. Vivir esa fe en comunidad no se hay que meternos en la cabeza. La vida de la Eucaristía la vivimos en comunidad porque aquí estamos en comunidad. No vienen solitos a vivir la misa. Como algunos dicen yo quiero una misa para mí solo yo no quiero que venga nadie. ¿no? Acá no se escucha pero en otros lugares se escucha por el centro de Lima no, yo quiero misa para mí solito. No, es para vivirla comunitariamente porque es mi hermano y tenemos una misma madre que Jesús nos la dejó en la cruz ella y a tu madre ella y a tu hijo. Pues hermanos sigan viviendo y esforzándose en vivir ese compromiso como cristianos trabajando trabajando por una sociedad más justa más justa más humana en la que sea la realidad el reino de Dios. Dirán ¿usted es difícil? No, no es difícil. Cuando uno tiene interés lo vive cuando uno no tiene interés lo vive y cada mamá sabe cómo es esto ¿no? Que se esfuerzan de vivirlo pues que el Señor les dé el regalo que yo no se los puedo dar. A los muchos les daré la bendición de Dios al final pues no pero Dios Dios les da lo mejor la vida aprovechen vivir bien aunque no tengan plata váyanse de paseo quizá dando la vuelta la manzana en su casa miren sí con una manzana en la mano para que coman ¿no? porque la fruta hace bien pero no se queden encerradas sus hijos se salen a pasear y a veces las mamás están encerradas no tienen que salir y caminar y si tienen tiempecito van rezando el rosario y van meditando lo que pasó la Virgen María y lo que pasó Jesús que el Señor la siga ayudando y que el Espíritu Santo que vendrá dentro de pronto y se queda con nosotros nos recuerde las enseñanzas de Jesús Jesús Gracias.